Se acaba de anunciar Google Stadia, bueno ya se estaba anunciado, pero ahora se ha especificado los detalles que estaban esperando, juegos y precio, que es lo que todo el mundo esperaba. Todo el mundo ya sabía que con Google ofreciendo su propio hardware, con su propia configuración, iban a conseguir cierta estabilidad a la hora de ofrecer algo parecido a una consola online. Y la verdad es que me ha parecido hasta relativamente barato para lo que ofrecen, teniendo en cuenta de que los juegos van a costar menos, eso cambia mucho. Estamos hablando de que cualquier persona tiene ya una consola Stadia, cualquier persona con una cuenta de Gmail ya tiene una consola Stadia, cualquiera que utilice Chrome o tenga un Chromecast o un utilidad inteligente ya tiene acceso a Stadia, es la forma más fácil que han conseguido de hacer una consola que sea accesible a todos, y no solamente que sea una consola buena, es que estamos hablando de que tiene una calidad similar a la de un PC Gaming, evidentemente siempre habrá quien quiera mantener su propio PC Gaming para sus propias funciones, pero estamos hablando de que van a buscar a gente que simplemente quiera, como una consola, pero sin tener que necesitar una consola, eso puede generar un nuevo mercado que es brutal, estamos hablando de miles de millones de personas con Chrome, estamos hablando de gente que tiene un televisor inteligente ya y que simplemente quiere una nueva consola. Estamos hablando de gente que puede utilizar Google Chrome y simplemente es eso, que utiliza Google Chrome. Así que estamos hablando de una posible revolución, especialmente con el precio que ha anunciado que es que para tener Google Stadia no hace falta pagar a partir de 2020, estamos hablando de que tendrás acceso a una consola en la nube totalmente gratis, totalmente gratis. A cambio de cero, evidentemente está limitado a 1080p, 60fps, pero es que a la mayoría de la gente le basta y sobra con eso, es una caridad bastante competente para muchos juegos, y quien diga lo contrario es que miente o está obsesionado con los frames, y evidentemente si tú buscas 240fps y tal, habrá ordenadores gaming para ti, te lo montas tú, y si tú quieres algún sitio de consola, tendrás tu consola, ahora falta por ver que harán Sony y Microsoft al respecto de consolas sin streaming, porque todo apunta de que vamos a seguir por ese paso. Esto permitiría acceso a mucha gente a juegos de relativa calidad, mucha gente que no quiere comprarse un PC muy potente, pero quiere aún así jugar en buena calidad. Estamos hablando de que Google Stadia va a depender muchísimo de los juegos que tenga, que ya son 31 confirmados con Destiny 2 siendo el principal que luego pasará a un free to play, no sé cómo lo van a llevar, pero en general yo lo veo asequible. La gente ya paga por Netflix y estamos hablando de que les darían acceso a un catálogo de juegos relativamente completo, así que este es un buen precio, pero estamos hablando de que es GRATIS utilizar Google Stadia a partir de 2020 cuando ya lo habrán para todos, y es posible que haya algún juego free to play que lo aproveche, sería absurdo no aprovechar que tienes un montón de usuarios que quieren una oportunidad para probar tu plataforma, así que me parece bien, ahora queda por ver dos cosas, y tienen que ver con los precios. ¿Cuánto costará un juego en Google Stadia? Porque si cuesta exactamente lo mismo que un juego físico en consola, mucha gente se lo va a considerar varias veces, si sale con un descuento y tienen precios con descuentos de PC, e incluso algo más por el hecho de que estás comprando una licencia en todos sus sentidos y vas a necesitar constantemente una conexión a internet, tendrán que bajar algo el precio. Luego, ¿Qué juegos vienen con Google Stadia Pro? Estás pagando por 10€ al mes, por 4K y más frames por segundo. ¿Qué te dan a cambio de eso? Porque en PlayStation Now, tú ya no lo puedes ofrecer sin algún que otro juego de regalo, tú ya no puedes ofrecer Xbox Live sin algún juego de regalo, es esperar que te den algún juego medianamente potente o que te den serios descuentos en caso de que quieras usar Stadia Pro. Estamos hablando de pagar 10€ al mes, que luego serían 120€ al año y seguramente haya algún tipo de pack descuento, incluso solamente planes familiares. Me parece un movimiento arriesgado pero que no se han pasado con el precio, no tanto como muchos esperaban. He visto en el chat de Hardware Sfera, donde colaboro, que gente decía incluso 30€ al mes. Pero si estamos hablando de que los juegos se compran individualmente y que tú estás pagando por una conexión Pro, va a ser interesante. O sea, hicieron buenos juegos, pero seguirá habiendo gente que quiera comprar una consola, seguirá gente que siga aprendiendo a jugar en móviles a sus juegos de móviles y habrá gente que vea en el streaming una forma de tener juegos de calidad sin tener que gastar mil y pico pavos en un PC potente, lo cual acercará bastante los juegos, si bien seguirá haciendo que dependamos de Google y eso a mí como puto rojeras de mierda pues me da un poco a cabo, especialmente por el tema de la conservación digital, pero encontrarán una forma de conseguir revivir ciertos juegos. Seguramente Stadia da para mucho más y seguramente veremos novedades de Google Stadia ya para finales de año, porque dicen que saldrá para este año en noviembre con Stadia Pro y en 2020 con Stadia Basic, que será el plan gratuito. Así que ¿es posible que veamos algo en el E3 con Stadia? Es posible, sí, es posible, pero tampoco lo creo demasiado porque acaba de ser anunciado y necesita más tiempo para macerarse, pero vamos a ir viendo más indies que quieren salir en Stadia, eso segurísimo. Así que ¿qué opináis? ¿Soy un gilipollas por pensar que Stadia va a reducir los juegos? Puede ser, o no, dejadlo en los comentarios, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.